METROEVANGELIZACIÓN 3000 En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos METROEVANGELIZACIÓN 3000 Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. METROEVANGELIZACIÓN 3000 Donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Ábre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen como siempre. Bienvenidos a la serie Descubriendo al Mesías de las profecías. Aquí felices de poder estudiar juntos la Palabra de Dios en estos temas de profecías dadas en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Y especialmente estamos en el tiempo, en una pequeña serie de estudios de las parábolas de Jesús. Ya estaba predicho en el Antiguo Testamento que el Cristo vendría a enseñarnos, a traernos mucha luz por medio de parábolas. Y algunas que son brillantes, preciosas, profundas, que apelan al corazón humano. Y es la que vamos a estudiar ahora. En continuación con otras emisiones que hemos tenido sobre la parábola de los invitados a las bodas de Mateo capítulo 22. Pero vamos primeramente a los textos previos, como siempre, para profecías del Antiguo Testamento, mesiánicas, como la que encontramos en Isaías capítulo 42. Los primeros versículos. Miremos pues, del 1 al 7. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo o mecha que omeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmazará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Versículos 6 y 7 ahora. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Vamos a ver si la parábola que vamos a estudiar realmente representa luz para la gente. Para que abras los ojos de los ciegos, y en esta ocasión, con mucha razón, vamos a observar cómo necesitamos abrir los ojos para entender una verdad ya revelada en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, acerca de la necesidad de tener una vestidura con la cual enfrentar a Dios. Eso es el tema que hoy queremos estudiar. Para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Vamos ahora entonces al Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. También Jeremías 33, miramos versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora su cumplimiento en Mateo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando decía, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Había cosas tan profundas. Miremos por ejemplo Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante, que el maestro quería compartir, pero no fue dado a los sabios. Ellos, orgullosos, no recibieron nada. En cambio los humildes o niños, dice el texto bíblico. Allí Jesús se gozaba de enseñarles estas verdades. Miremos por ejemplo en Mateo 11, versículo 25 en adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, es decir, a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y en esta ocasión vamos a ver a Dios revelado por Jesús, por esta parábola, un Dios amoroso que invita a la gente a participar de su cena, pero hay aquí que, si vamos recordando lo que estudiamos de Mateo 22, ahí se habla de dos invitaciones, de una primera dirigida a primeros invitados, que va a representar a la nación israelita, quienes despreciaron la invitación, al punto de proceder impiamente atacando a los siervos del dueño de la fiesta, estamos hablando del rey, quien hacía una fiesta de bodas a su hijo, y él entonces envió criados a los lugareños para que vinieran a la fiesta. Esta gente que habían aceptado la invitación al comienzo, luego decidieron no ir, pero con tal desgracia que hacían daño a los criados enviados, los maltrataban, los afrentaban, aún los mataban, hasta que el hijo o el rey pide que su hijo llegue allí, y bueno, finalmente ellos destruyen, y el rey pues lo tiene que pagar muy duro, castigando a esta gente y destruyendo la ciudad. Así desaparece entonces el pueblo judío, y especialmente quienes eran los herederos de las promesas de Dios. Y ahora viene la siguiente invitación que el rey da a los criados, búsquense a toda gente allí, buena y mala, este es el detalle interesante, para que se llene mi lugar, porque aquella primera gente que fue invitada no lo será nunca más. Y esta parábola que vamos a estudiar, ya la miramos en varias secciones, queremos avanzar en lo que respecta al significado de la ropa, que el rey está esperando ver en todos los invitados, y encuentra a uno que entró sin esa ropa, peligroso para él, porque el rey pues pide que lo echen, allí será el lloro y crujir de dientes. Quien no tiene la ropa provista por el rey, no puede participar de esa gran cena de las bodas dadas al hijo del rey. Vamos pues entonces a estudiar la parábola, aparece, vamos a leer las dos invitaciones, en Mateo capítulo 22, desde el primer versículo, hasta que llega la sección de la destrucción de la ciudad por parte del rey, y la segunda invitación es la que queremos estudiar. Miremos pues. Mateo capítulo 22, vamos a leer desde el primer versículo, en adelante. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y aún los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto, recordemos, Jesús, si bien lo pronunció poco antes de morir, año 31, finales del año 30 quizás, lo cierto es que esta parábola y profecía a la vez, se cumplió literalmente cuando los ejércitos de Tito destruyó completamente la ciudad de Jerusalén desde marzo del año 70 por cinco meses. Fue una cosa de lo más terrible que pudiera haber pasado al judaísmo. Destruida completamente la ciudad, quemado el templo también. Se cumplió entonces esta parábola, profecía a la vez. Pero leamos ahora la siguiente invitación que el rey hace a toda gente. Y de allí decimos, queda fuera el judaísmo como pueblo de Dios, aunque no como individuos. Ya como nación no es la favorecida que pueda predicar la palabra, sino ahora van a ser los gentiles quienes constituirán con el tiempo la iglesia. Miremos pues entonces la siguiente parte. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad, esto es en el año 70, de la era cristiana. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, están listas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y este es el detalle tan importante que será, digamos, el pivote alrededor del cual gira el tema de esta parábola. Es la vestimenta con la cual hay que presentarse delante del rey. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció, no tenía cómo justificarse. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los que escogen, los que aceptan ese llamamiento. Qué pena cuando Dios abre sus brazos para que toda persona de buena voluntad participe de la fiesta de las bodas, pero es aquí que pocos aceptan el llamado. Bien, vamos entonces a recordar algunos textos que van a ser importantes. En este caso, lo que llama allí la fiesta de la cena de las bodas. Esto aparece en el texto de Apocalipsis capítulo 22, lo vamos a leer, allí desde el versículo 5 en adelante, miremos lo que se nos dice. Apocalipsis capítulo 19, versículo 5 en adelante. Y salió del trono una voz que decía, Alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Notemos la alegría que hay en el cielo. Pero aquí ahora, ¿qué acontece con los de la tierra? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, vamos a ver que se trata de la cena de las bodas del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Notamos que aquí se habla claramente de una cena de las bodas, como también en el capítulo 19, pero esta vez leemos el versículo 17, se nos habla de otra cena simultánea, que es la cena de Dios, el castigo para quienes no participan de la cena primera, la cena de las bodas. Cuando dice, Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, Todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios, cena terrible en la que los pecadores mueren para hacer pasto, comida de las aves del cielo. Esa es la cena de Dios. Diferente de la cena de la boda del Cordero. Aquí participan todos los pecadores. Dice más, 18, Para que comáis, esas aves, carnes de reyes y capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y succinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la batalla de la Armagedón. Texto que ya vamos a leer también. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lazados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y a continuación, la cena de Dios. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Decimos, este es el final de la guerra del Armagedón en que son destruidos los pecadores y participan de la cena de Dios en que son alimento de las aves de carroña. Es una figura, un símbolo para decir que son absolutamente destruidos. Pero vamos a ver ahora en relación a la sexta plaga el tema del Armagedón y una característica importante allí en la presencia del gran conflicto que se va a desarrollar dentro de algún tiempo y que los santos van a ser partícipes protagonistas principales de ese gran conflicto del Armagedón. Esto nos lo va anticipando Apocalipsis capítulo 16 desde el versículo 12 en adelante. Leemos pues. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y reyes del oriente se refiere al capítulo 19 de Jesús que baja del cielo con todos sus generales, sus ejércitos o reyes que son todos los ángeles y poderíos que bajan del cielo en el símbolo de caballos todos montando caballo el principal Jesús, el verbo de Dios dice el texto Señor de señores, rey de reyes montando su caballo blanco baja del cielo y huestes millones de ángeles que le acompañan también bajando en caballos. Esto lo cuenta Apocalipsis 19 esos son los reyes del oriente que van a bajar para la batalla del Armagedón. ¿Qué más nos dice? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso notemos versículo 16 se le da el nombre a ese gran día del conflicto de la batalla y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón y amigos en medio de ese grave conflicto ahí aparece la clave del tema que hoy estamos estudiando de quienes son invitados a la cena de las bodas del Cordero ellos tienen que ir engaranados vestidos para presentarse limpios, puros en medio del Armagedón están cargando una ropa que es la que los habilita para entrar a la cena de la boda del Cordero lo dice el versículo 15 prestemos la atención y aquí yo vengo como ladrón recuerden que estamos leyendo versículo 15 que está incrustado en el tema del Armagedón versículo 14 16 allí se habla del Armagedón el 15 amigos aparece aquí realmente como una joya para mostrar que la batalla se cierne contra el pueblo de Dios acordémonos que el jinete del caballo blanco baja del cielo y apresa a la bestia y al falso profeta y los echa vivos al lago de fuego y al resto de gente millones son muertos para que las aves del cielo se sacien comiendo cadáveres recordemos es una figura que se utiliza esto no necesariamente va a ser así las aves van a morir también pero muestra entonces en que consiste la cena de Dios en contraste con la cena de la boda del cordero y a esta cena participan la gente con una ropa especial en la parábola de Mateo 22 alguien había entrado sin esa ropa y el rey le dijo ¿qué haces acá? ¿cómo entraste sin estar vestido con la ropa de boda? ¿y qué decía el texto? enmudeció no tenía que responder eso es lo que queremos estudiar amigos es un tema tan importante es ¿qué es eso de la ropa con la cual aparecemos en el Armagedón? aún más el conflicto del Armagedón es tan serio en que se revela que se preparan huestes para guerrear ¿quiénes son? primeramente los reyes del oriente que están bajando ya dijimos representa a Cristo vamos a leer el texto de Apocalipsis 19 voy a invitar versículo 11 en adelante allí se nos muestra al jinete del caballo blanco el verbo de Dios señor de señores rey de reyes y millones de jinetes en caballo blanco los ángeles en símbolo están bajando del cielo para la batalla del Armagedón y allí entonces los santos están en el medio vistiendo una ropa de gala que es la que queremos estudiar veamos pues primeramente los integrantes del conflicto del Armagedón y los santos en el medio con su ropa engalanada para recibir al Cristo enfrentar el Armagedón y luego entonces participar de la cena de las bodas del Cordero miremos pues entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas o coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y notemos su nombre su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos ¿quiénes son ellos? son los ángeles que bajan junto con el Hijo de Dios ¿qué más? de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores y a continuación entonces el texto que leímos de la cena de la cena de Dios para los cadáveres de todos los que se pierden y las aves que se sacian de su carne leemos una vez más y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo todas las aves carroñeras que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios bien amigos vamos entonces a ver nuevamente el texto de los integrantes del Armagedón vimos ya una parte el jinete blanco que baja luego la bestia y el falso profeta que son apresados participan del Armagedón recordemos el texto nos decía capítulo 16 versículo 13 que de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta así que estos son los integrantes salen tres espíritus inmundos recorren toda la tierra todos los reyes de la tierra para reunirlos para pelear con Cristo en la persona de los santos será tan grave el conflicto amigos es tan interesante e importante estudiar que llegado un momento los que están de este lado ni imaginan que están peleando contra Dios en su afán de exterminar a esta gente que crea problemas ¿quiénes son? el pueblo de Dios porque no se someten a las leyes que esta gente impone y por no someterse sobrevienen las plagas y esta gente supone que la causa de las plagas es la desobediencia la rebelión de esta gente eliminada la cual se restablece la armonía vuelve la calma esta es la idea que tendrá esa gente al pelear contra el pueblo de Dios que este pueblo de Dios vamos a mirar el texto también en capítulo 17 de Apocalipsis vamos a ver unos pocos textos miremos desde el versículo 11 en adelante para que apreciemos el gran conflicto que se prepara en la tierra contra el jinete en la persona de los santos que son los que están solitos defendiendo la ley de Dios y cuidando su ropa honrando al Señor vindicando el carácter de Dios a través de su pureza y esta gente que no los tolera para eliminarlos buscan su propósito y intentan con ello que se restablezca la paz la armonía que cesen las plagas miremos pues Apocalipsis capítulo 17 desde el versículo 11 la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va la perdición es la forma como va culminando esta porción enigmática del capítulo 17 para dar luego paso a la reunión ecuménica miremos a continuación como se la presenta una convocatoria en que todos los pueblos participarán como leemos a continuación y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia para gobernar por un poco tiempo para qué contra qué gobernar qué cosa bien nos lo va a decir ya los siguientes versículos estos tienen un mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia este es el gran poder maléfico que en el tiempo del fin intentará prevalecer pero aquí que un pueblo rendido a la voluntad de Dios los 144.000 le harán frente y a esa gente pues vamos a mirar ya en el texto del Armagedón lo que ellos cargan para hacerle frente cómo se puede hacerle frente sigamos leyendo el texto todavía de Apocalipsis 17 leíamos el versículo 12 y ahora el 14 pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y notemos ahora y los que están con él son llamados elegidos y fieles allí entonces contra esa gente pelean aquí en la tierra pero el Cordero viene en su rescate a eso se refiere que el rey o los reyes del oriente vienen y se seca el río Éufrates acordémonos que así ocurrió literalmente cuando presos en la antigua Bilonia estaban los judíos recordemos que Nebucodonosor los había expatriado sacarlo de su patria Jeremías dijo por 70 años y desde Daniel en adelante pues fueron décadas en que estuvieron presos en Babilonia y entonces tenía que venir el rey del oriente ¿quién era? literalmente fue Ciro profetizado en Isaías 44 y 45 allí aparece Ciro profetizado con nombre y apellido tú eres Ciro tú eres mi pastor se secarán los ríos en fin una profecía preciosísima que anticipaba 160 años antes con Isaías que le había escrito Isaías 44 45 160 años después aparece Ciro cumpliendo la profecía notemos acá vamos a leer un poquito yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada y en las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas redificaré y fue por medio de Ciro quien dio la orden de repatriación de volverse otra vez a su casa como leemos a continuación que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar así fue como Ciro entró penetró en Babilonia como cuenta Herodoto en su libro historias secando el río Éufrates literalmente así lo hizo Ciro fue una genial disposición para una ciudad inexpugnable como era Babilonia ya que era impenetrable por el río que la rodeaba que pasa después leemos el texto que dice de Ciro ahí está hermanos amigos ustedes ven en el año 700 aproximadamente se escribe esta profecía por Isaías en el año 539 subimos unos 160 661 años más tarde Ciro cumple la profecía que dice de Ciro este es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado él fue el que dio la orden siguiente versículo todavía así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y para desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán todo estaba profetizado de Ciro y que lo cumplió literalmente iremos más todavía yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy que va el Dios de Israel que te pongo nombre ahora yo ordeno que te llames Ciro tremendo fue imagínense cuando Ciro supo de esto apenas llegado al poco tiempo allí mira los cautivos judíos Josefo cuenta que los judíos le trajeron los libros de Isaías escritos 160 años atrás y Ciro leyó quedó sorprendido pero acá aparece mi nombre que Dios te lo puso y que hay que hacer acá dice que hay que redificar Jerusalén bien Estras capítulo 1 vamos a leerlo ahora porque queremos meternos en Mateo 22 pero muestra amigos que ya estaba todo dicho profetizado pero ve aquí el rey del oriente que es Jesús que baja ya había sido prefigurado por Ciro ahora Jesús lo cumple el secamiento del río Éufrates lo cumplió literalmente aquí Ciro y aquí espiritualmente cuando ya no hay apoyo hay problemas muy graves en medio de ese conflicto baja y entonces se alertan los espíritus inmundos para reunir a los reyes de la tierra hacer un plan ¿cuál es el plan? exterminar a los culpables de los desastres de las plagas que en ese momento se están cumpliendo se están verificando estamos hablando de la sexta plaga y en ese conflicto llamado Armagedón aparece el pueblo de Dios miremos versículo capítulo 16 de Apocalipsis versículo 15 leamos y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza cuidemos esas ropas notamos amigos estas ropas que ahora vamos a estudiar prefiguran una perfección que nos cubre la deformidad del pecado y con ella entonces enfrentamos el Armagedón y enfrentamos la cena de la boda del cordero porque vamos vestidos con esa ropa miremos como lo va a expresar un mensaje solemne que Dios le da al mundo entero y especialmente a quienes se expresan de cristianos en el mundo entero a todas las iglesias que van a estar representadas en la odisea todo cristiano tiene que prestarle atención al mensaje que Dios da a la odisea que es la última de las siete iglesias de Apocalipsis capítulo 2 versículo capítulo 2 y capítulo 3 pero vamos a leer ahora del capítulo 3 versículos 14 15 en adelante el mensaje que Dios da a los cristianos del tiempo final y escribe el ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo filiberadero nos acordamos de esa expresión del jinete que baja del cielo el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses una cosa u otra pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices y a continuación señala los pecados que caracterizan a los cristianos del tiempo final yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes miremos como Dios nos mira cada uno de nosotros no sabes que tú eres un desventurado un miserable un pobre un ciego un desnudo por lo tanto yo te aconsejo y este consejo amigos es de gran valor de tanta importancia para que podamos ser curados antes de que Jesús aparezca en su segunda venida va a aconsejar tres remedios tres salidas miremos yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico verdaderamente serás rico pero con mi oro bien refinado en el fuego primer remedio que hoy no vamos a analizar el segundo y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez esa es la que vamos a analizar ahora y tercero y unge tus ojos con colirio para que veas tercer remedio que no miraremos ahora nos quedamos con el segundo no más por relación de la parábola de Mateo 22 que representa pues esas vestiduras blancas que nos son puestas aquí a nosotros como creyentes como cristianos quiero invitarles amigos a que miremos en filipenses primeramente vamos a ver un texto de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 y luego una explicación en filipenses capítulo 3 versículo 4 en adelante pero vamos primeramente a Apocalipsis 14 12 prestemos atención aquí está la paciencia de los santos este es el recurso que Dios les da al pueblo final los 144 mil al pueblo de la última hora estamos invitados todos a ser parte de ese pueblo nadie que oiga que escuche el mensaje puede escapar tiene que aceptar ser parte es su su camino de salvación de vía de escape de las plagas que caen sobre la tierra aquí está pues la paciencia de los santos ¿en qué consiste? los que guardan los mandamientos de Dios y notemos la fe de Jesús notemos que con eso se exalta mucho a la vista de Dios la observancia de los mandamientos de los 10 mandamientos y todo el efecto que abarca los 10 mandamientos acordémonos que si bien son verdades apodícticas incontrovertibles incuestionables no obstante Jesús le sacó más lustre a una definición como no matarás y Jesús aquí en Mateo 5 él explica desde el versículo 21 ustedes escucharon eso pero yo les digo y allí él aumenta es maravilloso lo que como el maestro entiende que debe ser entendido ese mandamiento como leemos ahí oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matara será culpable de juicio pero yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable y cualquiera que le diga necio, tonto a su hermano ya es culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fato o estúpido ya queda expuesto al infierno notamos y así amigos se ve que Jesús amplía el mandamiento esto lo hemos estudiado ya en otra serie que recomendamos mirar el segundo Sinaí y es muy importante observar como Jesús plantea el sacarle lustre a los mandamientos antiguos de la ley de Dios dada por Moisés bien 14-12 de Apocalipsis aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios pero agrega algo más la fe de Jesús ¿qué es eso de la fe de Jesús? que guardan la fe de Jesús muchas veces hemos creído que tienen fe en Jesús va más allá que eso más profundo que eso la forma quizás más ideal de entenderlo es en la experiencia del apóstol Pablo cuando él usa un equivalente que es la fe de Cristo así que aquí está la paciencia y la aguanta de los santos enarbolan los diez mandamientos guardan y defienden y cumplen los diez mandamientos y además la fe de Cristo oh ¿qué es eso? oh amigos es algo tan especial que solamente por la experiencia del apóstol Pablo en aquel tiempo Saulo de Tarso perseguidor que le dio vuelta a la historia la vida por completo y entonces él es el que entiende que es la fe de Cristo y nos lo enseña allí en las cartas romanos la carta gálatas para que hoy sepamos ¿qué es eso de la fe de Cristo? con la cual se nos cubre la ropa las vestiduras que es Cristo la justicia de Cristo cubriéndonos vamos a leerlo leemos entonces Filipenses capítulo 3 desde el versículo 4 en adelante ¿cómo entiende el apóstol Pablo este tema de la fe de Jesús o la fe de Cristo? miremoslo aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo le gano a ver circuncidado al octavo día como buen judío del linaje de Israel de la tribu de las doce tribus la pequeña de Benjamín hebreo de hebreo de pura cepa en cuanto a la ley lo mejor que había en aquel tiempo entre saduceos eseños celotes mejor eran los fariseos se ajustaban más a la Biblia eran más exigentes aunque el nuevo testamento los revela como hipócritas la mayor parte de ellos había gente muy buena también por supuesto versículo 6 en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que viene de la ley por cumplir la ley irreprensible yo cumplía con todo lo que la ley de Moisés exigía y ahora amigos se da el quiebre aquí en el punto de inflexión donde hay un cambio pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura no me importa todo aquello que yo estaba tan orgulloso todo mi historial mi pedigrí no me sirve no lo quiero es basura para ganar a Cristo con tal de ganarlo y notemos ahora la expresión la fe de Cristo en el versículo 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por cumplir la ley es decir allí la persona que cumple la ley la gente lo considera bueno es un buen patriota un buen hijo de Dios una buena persona y lógicamente nos inflamos y se nos rompen los botones pero miremos al apóstol Pablo lo que dice a continuación y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe creyendo en un hombre llamado Jesús de Nazaret esa es la justicia de Dios que Dios quiere que todos tengamos aún más amigos él nos lo imputa nos lo acredita nos lo regala este es el plan de salvación con que creamos vamos a mirar el texto ahora de Romanos capítulo 3 vamos a buscar textos que nos van a ayudar a entender ese regalo de parte de Dios capítulo 3 versículo 20 en adelante ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y como curamos ese problema pero ahora aparte de la Biblia de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas es decir por la Biblia la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos o echados de la gloria de Dios siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de toda la gente con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús notamos que él cree en Jesús donde pues queda la captancia queda excluida por cual ley por la de las obras no no sino por la ley de la fe eso entonces se excluye ya no sirve y un texto todavía más concluimos pues que el hombre es justificado por la fe por la fe de Cristo por creer en él sin las obras de la ley pero será que entonces ya no se cumple más la ley que pasó con la ley lo va a aclarar un poquito después a continuación en lo que sigue leemos es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles ciertamente que lo es también de los gentiles porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión luego por la fe invalidamos la ley no de ninguna manera sino confirmamos la ley la ley va a cumplir otra función de la que la gente siempre creyó y sostuvo que cumpliendo con los mandamientos estamos bien delante de Dios no es así amigos no ¿cómo que no? ¿acaso a Dios no le agrada que cumplamos los mandamientos? amigos vamos a hacer un recuento rápidamente no podremos ver muchos textos pero los citaremos de memoria cuando en Mateo 19 el joven rico se presenta ante Jesús y le dice al maestro maestro ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde los mandamientos tú sabes ¿cuáles mandamientos? y le enumera parte de los 10 mandamientos esto nos lo cuenta Marcos 10 por ejemplo así se nombran todos los mandamientos lógicamente no está toda la lista completa el joven dice todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿qué más? y el texto Marcos es muy tierno cuando dice que Dios mirándolo lo amó o sea el hombre cumple con los mandamientos si el joven preguntó ¿qué bien haré para heredar el cielo? Jesús que respondió guarda los mandamientos o sea cumple con los mandamientos tú vas al cielo tú vas al cielo es el diálogo que hay entre Jesús y el joven quizás vamos a leer acá amigos el texto especialmente en Marcos porque hay un detalle que deseo resaltar dijimos hace un momento Marcos capítulo 10 desde el versículo 17 en adelante prestemole atención vamos a buscarlo para entender para entender lo que es la fe de Cristo que es la ropa con la cual entramos a la fiesta de bodas a salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde ¿por qué me llama bueno? ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre a tu madre notamos ahí se citaron parte de los 10 mandamientos el joven responde maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud notamos ahora la reacción de Jesús ante esa expresión del joven entonces Jesús mirándole lo amó y le agrega una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz ¿cuál fue la reacción del joven? pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones amigos el joven aducía que cumplía con los mandamientos pero no tenía el amor de Cristo en su corazón su observancia era una observancia calculada típica de los fariseos que obedecen para ser vistos por los hombres aplaudidos también pero un amor profundo al creador por las palabras que Cristo le estaba dando si quiere ser perfecto vende eso danlo a los pobres ¿por qué? porque era el tesoro de él el amor estaba todo en los tesoros había una mezcla extraña entre el amor a Dios y el amor a los tesoros y Dios había prohibido que uno se postre ante los ídolos en este caso el dinero la riqueza era su ídolo Jesús tocó justamente en el punto neurálgico ¿cuál es la diferencia? Saulo de Tarso cuando se convirtió tiró todo como basura no lo quiero con tal de tener a Cristo ¿notamos la diferencia? el contraste ¿qué pasó con el joven? no prefiere perder a Cristo se fue triste pero conservar todas las riquezas ¿notamos la diferencia? bien el apóstol Pablo cuando él tiró todo todo su historial el orgullo de ser fariseo toda su historia con tal de ganar a Cristo esto fue lo que cambió su vida y comenzó a ser vestido de Cristo veremos como lo va a contar en su experiencia personal en Gálatas capítulo 2 en la discusión que tuvo con el apóstol Pedro donde tuvo que corregir el mal comportamiento de Pedro en la confusión que estaba creando nos lo cuenta esto versículo 14 2 14 de Gálatas en adelante vamos a mirar un poco parte de esa discusión pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio tanto Pedro como Bernabé nada menos colaborador de Pablo con los judíos que estaban de visita dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar por el cambio repentino de conducta que tuvo cuando vinieron los emisarios de Jerusalén pastores prominentes llegan de visita y Pedro tuvo miedo y cambió su conducta de allí la reprensión del apóstol Pablo 15 nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles y a pesar de ello 16 sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo ahí está la fe de Jesús que hablaba en el texto de Apocalipsis 14 12 nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado o salvado o perdonado y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores es por eso Cristo ministro de pecado no de ninguna manera porque Pedro estaba ya consiguiendo que Jesús fuera visto como ministro de pecado ya que le estaba perdonando a Pedro semejante acción de hipocresía que estaba teniendo allí en esa iglesia porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí notamos esta es la vestidura blanca estar vestidos de Cristo vivir en Cristo tener a Cristo en el corazón traslucir a Cristo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí notemos la primera expresión en la segunda línea ya no vivo yo vive Cristo en mí nos preguntamos amigos esta experiencia la estamos teniendo que Cristo esté viviendo en el corazón a esto se refirió Jesús en Juan 6 cuando dio una locución que causó conflicto al punto que los oyentes judíos simpatizantes se retiraron ofendidos ¿cuál fue la expresión de Jesús? si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros porque mi carne es la verdadera comida mi sangre es la verdadera bebida ¿se acuerdan del texto Juan 6? la gente decía dura esta palabra ¿quién la puede entender? entonces Jesús les dice tanto os ofende ¿qué sería si vierais al Hijo del Hombre subir a lo alto? ahí tenemos el texto si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo en él como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que me come él también vivirá por mí amigos ¿qué significa esta expresión? comer a Jesús comerle la carne comerle la sangre que el texto luego nos va a decir que la gente se escandalizaba y se iba dure esta palabra ¿quién la puede escuchar? que nos invita a comer su carne que hacer una comida de antropofagia comer de canibalismo ahí tenemos el texto al oírlas estas palabras muchos de sus discípulos dijeron ¿dura es esta palabra? ¿quién la puede escuchar? y ofendidos se retiraban entonces Jesús les dice les pregunta ¿esto os ofende? ¿tanto os ofende? y les dice aún más ¿qué sería si ustedes vieran más cosas como ver al Hijo del Hombre que se eleva ahí está en ocasión cuando él ya deja la tierra y subió al cielo los judíos incrédulos se escandalizarían creyendo que es un acto demoníaco que una persona levite desde la tierra al suelo no es truco es gente que levite es decir que se levanta por poderes demoníacos Jesús dijo eso entonces ¿qué sería si ustedes me ven elevarme al cielo como ocurrió cuando él ascendió al cielo? y entonces en el versículo 63 aclara ¿qué es comerle? amigos es comer no la carne comerle las palabras comerle las expresiones meter todo lo que es Cristo para que estemos vestidos de Cristo y entonces enfrentemos la cena de la boda del cordero a eso se refiere entonces leemos a continuación miremos el texto Juan 6.63 ahí lo aclara el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida eso es lo que está pidiendo Jesús que le coman si la carne no aprovecha sino el espíritu pero Jesús cuando dijo cómame la carne beban la sangre es decir cómanle todo esto amigos implica que un cristiano tiene que seguir absolutamente el camino del maestro seguir sus mandamientos seguir sus enseñanzas sus ideas sus propósitos todo lo que Jesús entrañe meterlo acá dentro en el alma en el corazón de modo que el creyente puede decir su verdadero discípulo si Jesús dice te peguen una mejilla ponle la otra como cuesta verdad no les ha pasado amigos que cuando sufrimos injusticia vejámenes violaciones a la propiedad la reacción inmediata es especialmente en este país yo te hago corte me vas a conocer en corte la vas a pagar toda porque tengo abogados que te van a sacar hasta lo último y no aparecen expresiones como esas y el cristiano donde está y el que habla es un cristiano pero le salió el indio Jesús dice no, no me tienen que comer todo beber la sangre la carne para que Jesús transluzca y ahí se va a entender entonces que estamos vestidos de Cristo como miramos en el siguiente texto de Romanos capítulo 13 leamos pues ese versículo desde el versículo 12 en adelante la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras en lujurias o en lascivias no en contiendas no en envidia sino fíjense ahora vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne preguntamos amigos ¿qué es vestirnos de Jesucristo? es lo opuesto a lo que dice el versículo anterior al decir sino vestidos es porque propone algo en el versículo anterior que hay que evitar y entonces más bien vestirnos del Señor ¿qué es lo que hay que evitar? no glotonerías no más borracheras no lujurias no lascivias no en contiendas envidia sino vestidos ahí tenemos el versículo completo vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne entendemos amigos ¿qué es vestirnos de Jesucristo? aquí hay una conducta diferente porque Jesús mora en el corazón y al morar allí al expresarnos con la gente ellos ven algo distinto en nosotros y ahí se entiende entonces el texto que leemos a continuación de Apocalipsis capítulo 19 miremos pues el versículo 8 la esposa que está vestida ahí dice que se le ha concedido que se vista de lino fino esa es la esposa de Cristo que representa a los creyentes limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos notamos allí Cristo al morar en el corazón produce en el alma esas acciones que luego salen cuando también dice texto que ya no podemos leer ahora de Mateo 5 16 así los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre de los cielos al ver vuestras buenas obras porque de adentro sale ahí tenemos el texto así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos cuál es esa luz que alumbra adentro mora algo vestirnos de Jesucristo tenemos entonces la parábola allí en la entrada de la fiesta el rey proveía una ropa a todos para que allí participen de la fiesta y este individuo no quiso que le pusieran ninguna ropa y así entró con su carácter feo si Jesús no lo cubría estaba perdido cuando el rey el amo el Dios aparece revisando quiere que estén todos vestidos de Cristo todos y aparece uno que no lo está ¿qué hace este acá? échenlo afuera amigos esa es la invitación que Dios nos está haciendo en esta parábola de los invitados a la cena de las bodas del Cordero que nos vistamos de Cristo que Jesús more en el corazón para que salga luz y la gente vea que Dios está morando en nosotros Dios more en usted también mi amigo mi amiga deseamos que Dios lo bendiga grandemente que tenga feliz compañía con su familia y la bendición de Dios y así seguimos comunicados hasta nuestro nuevo encuentro con esta serie descubriendo al Mesías de las profecías que Dios los bendiga una comisión sagrada nos ha sido confiada por tanto y de doctrinada a todos antes de ascender al cielo le dijo que deberían ser los ejecutores del testamento por el cual él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna la iglesia la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos como continuadores del pueblo de Dios se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración soy yo guarda de mi hermano si pretendáis ser hijo de Dios soy guarda de vuestros hermanos el Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación somos peregrinos rechazando los caminos de los impíos viviendo conforme a las normas de Dios consagrado a sus caminos y dando testimonio del evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos si retenéis vuestra luz alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gabillas oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta Dios les cuide